o la gente como más bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games acá estamos sí señor en el gold of war en el templo de persephone sí señor persephone persephone cuando uno toma el vino le pone persephone la soda persephone pero bueno para que se persephone entendés parísimos ya lo sé tenemos acá un libro a kratos le gusta la lectura cuando el templo de persefore el dominio de persefore esposa de ade dios arriera de fraguto muy bien la promesa de persephone cuando era joven persephone fue decretada por hades y arrastrado de fraguto como su esposa su padre debe ter diosa de la tierra se leó permitía que la tierra diece frutos hasta que se la devolvieran zeus aceptó pero como persephone había comido el fruto de hades en la granada estaba maldita por siempre a pasar parte del año con su marido el inframundo y así nacieron las estaciones mirá vos un poquito de historia mitología no la norma de verse para persona la regla trágica que gobierna con tristeza sobre los puertos su retorno a la tierra en primavera comienza con el franecimiento de los prados su retorno al inframundo del otoño hace que las plantas fueran y parezca crecer claro mirá vos que cornofia que es o que se joda por comer las cosas que no tiene que comer como vas a comer las cosas que no se comen muy bien bueno tenemos para mejorar vamos a mejorar este que golpea más enemigos muy bien ruidos muy viento golpea más enemigos tiene un nivel 3 también así que después lo vamos a poner que está bueno porque sirve para detener a los chabones mientras estás peleando con otros muy bien ahí está ahora volamos la fuertula ahí tenemos los chabones peleando grabamos la fuertula tomás salí para acá durlo me salió paraba cachitos pero estaba salí aca caeroh hoy estamos con poca paciencia saltá, corrudo no, 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 ¿qué es ese? esto va ven el perrito para arriba, para abajo, vuelta entera ahí está venga para acá oso, eh, eh, ¿qué hace el perrito? dale, quiero ver que estoy tratando de agarrar al tipo muy bien ven y para acá no, lo hice al revés, qué boludo lo hice al revés ahora para el otro lado ahí está eh, 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 yo te había agarrado primero, vení para arriba hizo cualquiera ahí se rebugió ahí está vieron que se rebugió, se quedó parado y después tiró el coctel en que ven y hizo cualquiera muy bien ahí se abrió la puertula muy bien nos volvió un poquitito la vida Dini vamos los pibes vamos que se puede durer creo que ya podemos mejorarlo sí señor golpea más enemigos continual y está el mango solamente nos queda actualizar estos dos sí señor y ya casi tenemos todo a los mango como tiene la chapa vamos los pibes vamos 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 ahí está, rompimos todas las estatuas de esas que nos van a romper los huevos uy, me van a matar muy bien y ahí está, ahí me mató pensé que me había matado y largué el joystick, soy un idiota ay, qué talado que soy, vamos de nuevo no, 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 no ahí está, ahora sí vámonos, pibe muy bien no había que hacer tan otro droga y jugar un poquitito más concentrado, ¿no? denme cura sí, señor me encanta, muchas gracias un poquito de magia para los pibes y un poquitito de cura para los pibes, sí, señor acá no hay más nada vamos a guardar la partida como corresponde uff muy bien, ahora aquí otro enfrentamiento ¿a dónde te vas, Caliom? ah, se ríe la corruda se ríe la corruda pendeja del orto, venís para acá, soy tu padre ahí Uy, ah Vení para acá Ay, me quedo, qué botón Qué boludo que soy Ahora sí, cuadradito Puedo bien, te la culito Círculito Correte, cabeza Oiga Ahí está No va Bueno Nos matamos A golpes Uy, me aplaudió la trucha Verí Bueno Soy manco, ¿eh? Lo matamos Bueno No importa Ahí está Hay dos caminos para ir De acá A verivos Caliope salió por ese derecho Así que vamos a revisar El lado izquierdo Primero Je, je, je Vamos Los pibules No, más que a mucho No necesitamos Pero no importa Agarrémosle igual Total, se desperdicia Al pedo A ver, ya podemos mejorar este No, nos faltan 5.000 A ver, qué otra habitación No, nos faltan No, nos faltan No, nos faltan Pues no, nos faltan Que va Venga, ahorita Tomás Saludos a peñón fijo, cabrito Agarralo, la concha de tu madre Bueno Saquese a todos a la mierda Tomás Peñón fijo Tomás, corrudo Me chupan tres huevos Total igual me dan cosas Tomás, corrudo Ahí tenés Tomá, aguante Doofy, papá Sí, señor Ahí tenés Golpe meteólico Vamos los pibes Tengo el presentimiento que estoy dando vueltas en círculos a retaladora Y ahí va Es como un laberito Pero no Vienen como Escudados ahora esto Tomá Tomá Vení para acá Cuadra listo Sí, señor Ay, me quedo, qué botón Qué tanado que soy Vení para acá X Vení para acá Circulito Circulito X La puta que te parió Bueno, lo matamos Mérigo rudo Ahí está Tomá Ahora sí Saludos a pibes Fijo Ahí está Ya casi lo dejamos en bola Ay, Dios Qué manco que soy Ahora sí Tomá Tomá Corrudo ¿Alguno más? No Listo Vamos los pibes El puño Este está Poderoso No quiere decir nada Pero bajan los chabones Con trego El peloco Muy bien Y llegamos A un lugar distinto Bien Giremos Subamos El ascensor Un lugar distinto A ver si vieron Que acá hay un lugar secreto No puedo entrar ahí Qué corrudo Bueno, vamos Para arriba Era todo una trampa Ahí está Ya casi tenemos 10.000 Y podemos subgradear al banco El genio No 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 ¿Cómo me cago? ¿Cómo me cago? ¿Cómo me cago? ¿Cómo me cago? No 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 Qué corrudo ¿Qué es? Vení Pajarrito Ahí está ¿Alguien más? Bueno Dale gigantón Ahí está Te moriste A la chota ¿Alguien más? Dale Muy bien Como la vida La tenemos Toda llena Uh Podemos subgradear Este ¿Era este? El genio Sí Vamos Los pibes Estos auriculares Me hacen doler Las ojeras Un poquitico Nos queda por un gladear Este Y nada Ahí tenemos Todo el mango Papá Muy bien Ahora es por la derecha El cuarto secreto El cuarto secreto Eh Dos mil armas de una Qué grande Sí señor Con las cosas Que después me son ¿Qué hacemos? Otra habitación Y cabrío Pese Va Para el otro lado Vamos Los pibules Muy bien Vamos a guardar La partida Como corresponde Ya nos falta Tanto gente Estamos bastante Cerquita Del final Si no me equivoco Si bien Mi memoria No falla Este juego Lo pude Apenas salió Muy bien Estamos saliendo Y todo lugar Va soleado Hasta las arboledas De Persefore O Persefore Persefone ¡Caliope! ¡Caliope! ¿Dónde estás Caliope? Kratos buscaba Pero no veía Su hija Por ninguna parte En mitad De la habitación Se sentaba Una figura gracia Una figura Que conocía Demasiado bien Persefone Esposa de Hades Y reina De los muertos Vivientes ¿Dónde está Mi hija Bruja? Escoge con cuidado Tus palabras Fantasma de Esparta Te diriges A la diosa De inframor ¡Opa! Mira la brocha Tu hija Está bien Vive con las almas Puras de los campos Elíseos Llévame ante ella Lo has olvidado Kratos Los olímpicos Te necesitan Duermen En brazos De Morfeo He servido Fielmente A los dioses Y ellos No me dan Lo que pido Me canso De sus exigencias Los dioses Del olimpo También me fallaron Kratos Es verdad Fui traicionada Por Zeus Y engañada Por mi esposo Hades Ahora he de quedarme En el inframundo Como reina De los muertos Para servir A los caídos Y cuidarlos Como si fueran Mis hijos Persephone 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 Te exijo Ver a mi hija Como desees Si Caliope Es lo que de verdad Deseas Puedo ayudarte Pero te lo advierto Fantasma de Esparta El mundo De los hombres Sufrirá Por tu decisión Poco me importa El mundo Y su sufrimiento ¿Dónde están? Eso lo demuestra Pasadela Si quieres volver a ver A tu hija Debes ser digno Del Elysio Lanza tus armas Del árbol abandonado Y deja que libere Los pecados De tu pasado Solo entonces Estarás libre De ellos Jamás podríamos entrar ¿No? Las puertas Divinas ¿Cómo voy a dejar Mis armas? Uf, ese sonido grave Loco Bueno, vamos a dejar Las armas No me queda otra Tomá Acá tenés Tu arbolito Corruda Todo lo que había luchado Para conseguir las cosas Y así Krato Murió Perdí todo Todo lo que tenía Muy bien A ver que Ah, que la quería Es obvio Que esto es una mentira ¿No? Os he observado Durante mil años Patéticos mortales Y siempre Hacéis lo mismo Servir a tus intereses Antes de las necesidades De los demás Siempre ha sido Tu defecto Pero da igual Pues ahora Sirves a mis propósitos Es hora De que todo Llegue a su fin El titán Cumplirá su papel Y acabará Lo que he empezado Yo liberé Adenas Mientras te desarmabas Tu solo De forma patética Ay, Dios Amlas Completó la tarea Que le encomendé Con el poder Del sol En sus manos Es solo Cuestión de tiempo Que destruya El pilar Que sostiene Al mundo Y al Olimpo Y al Olimpo Con él ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme Con un hombre Que no amaba Y vivir una vida Que no elegí? Fui traicionada Por los mismos dioses Que una vez Consideraron su igual Pero se acabó Una vez el pilar Quede destruido El mundo Volverá al caos ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz Y me libraré De esta miserable existencia Pereceré Existencia Que esa es mi decisión Padre ¿Qué sucede? Tengo miedo Con tu egoísta decisión De estar con tu hija Has provocado Su ruina No El Elisio También caerá Kratos Ella Perecerá No No permitiré Que los dioses Me la rebaten De nuevo Toma Padre La gatita Tenía garras La elección Era evidente Para él Pero imposible De tomar Quedarse con su hija Significaba El fin del mundo Y su final Pero detener a Persephone Y a Atlas Significaría Abandonar a su hija Para siempre Mientras su odio Y rabia Contra los dioses Crecía En masa Sabía Que solo podía Hacer una cosa Hacer mierda Persephone Lo lamento Hija Mía Que te he dicho Que te besas Vete No te merezco Yo te maté El definido Padre No Ahí está Vengan a mí Kratos pronto Se dio cuenta De que lo que había Ganado en humanidad Lo había perdido Hola ¿Qué haces? Voy Si podían derrotar a Persephone Necesitaba convertirse en un monstruo Que fue una vez Toma Mira Toga Toga Oh que recuperé Si querían salvar a su Necesitaba convertirse en el fantasma de Esparta Una vez más Dale Bicho Déjeme cazar las almas Estos son tus amigos Estos son la gente que te juntas acá Caliope La concha de tu madre Todo el día perdiendo acá No puede ser Dale Bueno Estoy dejando que las almas Vaguen libremente Y no pasa Absolutamente Nátil La concha de tu madre Bueno gente Básicamente acabo de leer De que el juego tiene un bug Y si te pasas más de 5 minutos Persiguiendo No es pity No es esto Y no recuperas los poderes Es porque Nada Se colgó el juego Así que vamos de nuevo Si señor Kratos pronto se dio cuenta De que lo que había ganado En la humanidad Lo había perdido Muy bien Muy bien Si querías derrotar a Persephone Necesitaba convertirse en un músico que fue una vez Muy bien Muy bien Ahí hemos recuperado Las espadas del caos Las espadas del caos Debemos recuperar el gerio Debemos recuperar el jugo del sol Pará cachito Ahí la Se quería salvar Necesitaba convertirse en el fantasma de Esparta Una vez más Muy bien Igual estuvo bueno el bug Porque agarré un montón de almas Y las perdí todas Pero no importa Ahí está Recompramos la luz del amanecer Venga acá El guantelete de Zeus Si señor Estuve 40 minutos Dando vuelta como un idiota Y tenemos Todo Vámonos Bien Tenemos todo al máximo Toma 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 Y ahí está Ahí está Lo lamento Hija En ese momento, Kratos supo que su destino no estaba con Calliope. Los hados jamás fueron tan amables. Hola, un abracito de despedida. ¡Muy bien! ¡Vámonos, pibes! ¡Ahora sí, señor! ¡Luego de dos años! ¡Solo y no! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El perro lo tenemos de hijo! ¡Mirá! Ahí está. Ven para acá. ahí está venga la cabecita papá luego del pequeño bug nos remontamos sí señor fue el barrilete al cielo los rebotamos y se quedó trabado este estaba mirando no sé el horizonte algún postulo más los seriores papo los pibes bueno vamos a agarrar los cofrules el de magia porque el de la vida la tenemos casi llena vamos a agarrarlo igual total acá no volvemos me parece ahí está sí señor y bueno gente ha llegado la hora de guardar la partida espero que el capítulo de hoy les haya gustado recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en el próximo capítulo del God of War China de Olympus en este canal 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 que es Metal Warrior Games nos vemos gente chau de nuevo no no